Ya nada echo de menos No se si es verdad Por eso, por eso Ya nada echo de menos No se si es verdad Por eso ando a solas Con mi soledad El tiempo lo pa' uno Estudito todo en su lugar Si tu no te amas No te van a poder amar Por eso voy solo pero soy el jefe de mi barco Hay ángeles rondando Con frenzas y un arco Niño con cara de narco Drogas o jugar en charco Se hago en un vaso bonita Me enamore de tus besos Tus labios, tus ojos Te queres siempre aunque ya estés lejos Bonitos recuerdos que tengo de ti Y de todo lo nuestro Códiamé, quiéreme, uno diez, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Códiamé, quiéreme, uno diez, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Códiamé, quiéreme, uno diez, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Que cuando me miras se me para el mundo Que cuando hablas tu una hora es un segundo Una hora un segundo Es efímero el tiempo contigo Cuando yo puedo tú no puedes Y de vuelta al lío Cuando me voy me dices por qué te has ido Porque me agobia que te agobies de estar conmigo Que te quiero Aunque nunca te lo digo Ya nada he echado de menos No sé si es verdad No sé si es verdad Por eso ando a solas Con mi soledad Con mi soledad El tiempo lo pone todo en su lugar Si tú no te amas No te van a poder amar No te van a poder amar No te van a poder amar Ay pero son Seguimos Teme No te van a poder amar No te van a poder amar Al no te van a poder Pero tu no te van a poder amar ¿Verdad? Yo pego